Hola amigos, hoy vamos a preparar puerco asado siu yok o shao roll. Es una delicia que se puede acompañar durante el desayuno, el almuerzo y la cena y es muy fácil. Vamos. Yo conseguí un kilo de panza de puerco y lo separé en la mitad. Yo opté por esta pieza porque es un poco más fácil de trabajar, no tiene huesos. Para empezar vamos a necesitar un poco de agua en ebullición para limpiar y balancear el sabor del puerco. Agregamos el puerco con el cuero hacia abajo, muy importante, cebollina y jengibre. Diez minutos después lo retiramos del agua caliente y lo pasamos a un bol con agua helada. Y aquí esperamos que la temperatura baje un poco para poder manejarlo. Luego de unos 20 o 30 minutos lo retiramos del agua y es importante secarlo bien para empezar a sazonarlo. Antes de los condimentos vamos a pinchar el cuero lo más que se pueda. En este proceso utilizamos un tenedor que es lo más difícil, no tengo otra cosa, pero sé que hay un aparato de cocina que facilitaría el trabajo. Trata de no pinchar muy profundo sino apenas porque la grasa podría salir al cuero y hacer que esto no quede crujiente. Una vez que terminamos de pinchar el cuero, secamos y empezamos a sazonar. Primero la sal, esta es la que tengo en mano, es una sal rosada. Si tienes otro tipo de sal puedes utilizarlo, después que sea sal no pasa nada. Acá vamos a dividirlo en cinco pedazos, no ir muy profundo tampoco, sino apenas para que la parte de la carne, no la parte de la grasa, sino la parte de la carne absorba la sazón que le vamos a dar. Luego que terminamos de agregarle la sal, le vamos a agregar este polvo mágico, se llama polvo cinco especias, lo puedes conseguir en cualquier supermercado asiático. Tratamos de esparcirlo por todo el área de la carne y de los lados, a excepción del cuero, importante que no toque el cuero. Una vez que terminamos con la sazón, agregamos un poco de vinagre en el cuero. Esto va a ayudar a que el cuero quede crujiente. Lo que va a hacer es secarlo mientras esperamos, va a sacar toda la humedad mientras esperamos para la cocción. Agregamos sal, o sea, bañamos el cuero en sal. Ahora, yo había dicho que podía ser cualquier tipo de sal y sí, puede ser cualquier tipo de sal. Acá estoy utilizando una sal blanca porque era lo último que me quedaba una botellita. Una vez terminamos, preparamos el recipiente con papel toalla para que absorba toda la humedad de la carne y lo llevamos a la refrigeradora. Ahora, aquí lo vamos a dejar reposar por una hora, pero si tienes tiempo lo puedes dejar hasta 10 horas. Una vez estés listo para cocinarlo, preparamos el horno. Y esta es mi parte favorita, el envoltorio y la cocción. Antes de envolverlo, una vez que retiramos de la refrigeradora, secamos el sudor que hay en el cuero o en la piel y pasamos a envolver. Al momento de envolverlo, solamente vamos a dejar expuesta la piel afuera. El resto debe estar sellado y así queda. 50 minutos después, a 180 grados, tenemos nuestro puerco listo. Vamos a escucharlo. Ahora, antes de servir, vamos a tener que dejarlo en reposo para evitar que en el momento del corte, el jugo pase a la parte crujiente de la piel. Y aquí está nuestro siu yok, que podemos servir con mostaza o saltear con otros vegetales. Una receta fácil, lo único que necesitas es paciencia. Espero que lo hayan disfrutado. Hasta la próxima.